hola que tal gente como están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión nuevamente les voy a enseñar a cómo entrar a la bóveda del oeste estando solos en callo perico si les interesa aprender a cómo hacerlo quédense hasta el final del vídeo para comenzar vamos a despejar toda esta zona luego de eso tenemos que estar en primera persona sí o sí ahora lo que tenemos que hacer es saltar arriba de cualquier árbol para que el personaje caiga esto hará que la cámara se buguee en caso de que ustedes al momento de caer la cámara cambie a tercera persona vamos a tener que ir a configuración cámara y en cámara ragdoll vamos a dejarlo en sí y con eso la cámara siempre se va a mantener en primera persona vamos otra vez lo primero que tenemos que hacer es saltar arriba de cualquier árbol hasta que el personaje caiga una vez que caiga da igual si queda parado o no la cámara se va a buggear una vez pase eso tenemos que caminar hasta esta esquina pero sólo caminar sin correr ahora tenemos que apuntar a esta mancha blanca manteniendo la a y la s de esta forma no es necesario que sean como tan precisos manteniendo la mira en la mancha blanca la mancha blanca es sólo un punto de referencia para que todo esto salga bien vamos otra vez entonces tenemos que apuntar a la mancha blanca manteniendo la a y la s luego de eso tenemos que dejar de apuntar sin soltar la a y la s luego pulsaremos espacio y cuando el personaje esté mirando a la pared soltamos todo pulsamos w y la dejamos presionada vamos a hacerlo todo de nuevo primero que nada tenemos que buggearnos es decir saltar arriba de cualquier árbol para que el personaje caiga una vez hecho eso tenemos que caminar a la esquina ojo sólo caminar sin correr después tenemos que apuntar a la mancha blanca manteniendo la a y la s dejamos de apuntar pulsamos espacio soltamos todo y pulsamos la w y la dejamos presionada la explicación puede que sea un poco difícil de entender porque igual tienen que ser precisos es decir mantienen la a la s apuntan a la mancha blanca dejan de apuntar por cierto pueden hacer esto en cualquier orden me refiero el apuntar luego a s o bien primero pulsar a y s luego apuntar eso da igual luego de eso tenemos que dejar de apuntar pulsar espacio soltar todo y pulsar y mantener la w vamos otra vez recuerden estar buggeados apuntamos a la mancha blanca mantenemos la a y la s dejamos de apuntar pulsamos espacio y cuando la cámara esté mirando a la pared soltamos todo y pulsamos la w justo cuando se vea así como que se ve buggeado vamos otra vez mantenemos la a y la s apuntamos a la mancha blanca dejamos de apuntar pulsamos el espacio soltamos todo y cuando la cámara esté mirando a la pared pero que se vea buggeada pulsamos la w y como siempre una vez dentro tenemos que salir pero sin que se cierre la puerta esto con el fin de que el escenario se vuelva visible pero bueno gente eso ha sido todo espero que les haya gustado y les haya servido si fue así no olviden dejar su like comentar y suscribirse y nos estamos viendo en un próximo vídeo adiós